Dale Son de fiesta Lloro por quererte Por amarte y por desearte Ay, lloro por quererte Por amarte y por desearte Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Suéltala pa' que se defienda Desde Caracas DJ Frank ¡Way! Lloro por quererte Por amarte y por desearte Ay, lloro por quererte Por amarte y por desearte Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Baila con la cumbia De Colombia De Colombia Para el mundo Baila con la cumbia Baila con la cumbia Música Adiós camino del agua que de mi vida cursó Buscando la fuente que tú le negaras Cariño malo que te perdone Dios El frío del olvido tu flor marchitó Para que cuando cantaras mi locura matarás mi amor Pero el paso de la vida al fin me enseñó Que cuando se quiere una ingrata cosechamos penas y dolor Pero sé que te quiero Pero sé que te amo Que no puedes arrancarme de tu corazón Que las penas me matan Que el invierno es muy frío Que un beso tuyo sería mi salvación Con amor DJ Frank Imponiendo su estilo único y original Música Adiós camino del agua que de mi vida cursó Buscando la fuente que tú le negaras Música Cariño malo que te perdone Dios Música El frío del olvido tu flor marchitó Para que cuando cantaras mi locura matarás mi amor Pero el paso de la vida al fin me enseñó Que cuando se quiere una ingrata cosechamos penas y dolor Música Que cuando se quiere una ingrata cosechamos penas y dolor Música Pero sé que te quiero Pero sé que te amo Que no puedes arrancarme de tu corazón Que mi amor no renuncia A tenerte algún día Bajo el cielo estrellado de mi loca pasión Amor Música Y otra vez Son de fiesta Son de fiesta Son de fiesta Ya lo verás Música Como tú Algún día llorando Me pedirás perdón Y verás Como yo Aunque te siga amando Te gritaré Te gritaré que no Sigue así burlándote de mí Y aún ya pagarás este dolor Con más dolor Música Y cuando llegue el día Al verte de rodillas Me burlaré de ti Música Será la revancha de mi amor Y así como me haces hoy sufrir Y así como me haces hoy sufrir Vas a sufrir Música Y aunque te veas llorando Y aunque me veas llorando Te gritaré que no Música Música Sigue así burlándote de mí Sigue así burlándote de mí Y aún ya pagarás este dolor Con más dolor Música Y cuando llegue el día Al verte de rodillas Me burlaré de ti Música Será la revancha de mi amor Y así como me haces hoy sufrir Vas a sufrir Música Y aunque te veas llorando Y aunque me veas llorando Y aunque me veas llorando Te gritaré que no Música Y otra vez Son de fiesta Música Sigue, sigue, sigue Húrrate de mí Música Mañana será mi revancha Y sabrás lo que sufrí Sigue, sigue, sigue Húrrate de mí Música Mañana será mi revancha Y sabrás lo que sufrí Música ¡Ay hermano! ¡Qué sentimiento! Música Sigue, sigue, sigue Húrrate de mí Música Mañana será mi revancha Y sabrás lo que sufrí Sigue, sigue, sigue Húrrate de mí Música Mañana será mi revancha Y sabrás lo que sufrí Música Son de fiesta Ingrata Música Si, claro que estoy llorando O es que acaso esperabas que hiciera una fiesta como despedida Y aplaudir que te vas Destrozando mi vida O que al irte me vaya corriendo a la iglesia a pedirle a Dios que te bendiga No 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 podré perdonarte A pesar que te amo con toda mi alma me obligas a odiarte Hoy te ríes de mí No te duele dejarme Pero vas a volver a buscarme Te advierto que voy a vengarme Vas a besar el suelo Por Dios te lo juro Vendrás a pedirme perdón y lo dudo Que me indigarás por un beso a mis labios Tu piel rogará que la toque mis manos Sé que voy a gozar cuando vengas llorando Me voy a burlar de ti al verte arrastrando Te arrepentirás de haberme conocido Porque hoy me declaro tu peor enemigo Y lo que te mereces por abandonarme Es que al volver te mande A llorar a otra parte DJ Frank Ay, pa' el sol No 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 podré perdonarte A pesar que te amo con toda mi alma me obligas a odiarte Hoy te ríes de mí No te duele dejarme Pero vas a volver a buscarme Te advierto que voy a vengarme Vas a besar el suelo Por Dios te lo juro Vendrás a pedirme perdón y lo dudo Que me indigarás por un beso a mis labios Tu piel rogará que la toque mis manos Sé que voy a gozar cuando vengas llorando Me voy a burlar de ti al verte arrastrando Te arrepentirás de haberme conocido Porque hoy me declaro tu peor enemigo Y lo que te mereces por abandonarme Es que al volver te mande A llorar a otra parte Y otra vez Son de fiesta Vas a besar el suelo Por Dios te lo juro Por Dios te lo juro Vendrás a pedirme perdón y lo dudo Que me indigarás por un beso a mis labios Tu piel rogará que la toque mis manos Sé que voy a gozar cuando vengas llorando Me voy a burlar de ti al verte arrastrando Te arrepentirás Te arrepentirás de haberme conocido Porque hoy me declaro tu peor enemigo Y lo que te mereces por abandonarme Es que al volver te mande A llorar a otra parte Música 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 Cariño No sufras más Cariño No llores más Deja ya la duda y el suspenso Deja ya esos celos tan intensos Y brindame tu amor tan puro y bueno Y deja que me embriague de ilusión Cariño No llores más Cariño No dudes más Sé que por ahí tienden diciendo Que con otro amor yo me estoy viendo Pero solo es calumnias son mentiras Si todo mi cariño es para ti Porque saben que te quiero Quieren por eso acabar lo nuestro Porque saben que te quiero Y que cada día más te lo demuestro Música Esta es la música de tu DJ Fran ¿Dónde está? Música Deja que mueran de desamor Deja que se pierdan en su error Porque para mi no hay otro corazón Que me ame como lo haces tu mi amor Porque saben que te quiero Quieren por eso acabar lo nuestro Porque saben que te quiero Y que cada día más te lo demuestro Música Porque saben que te quiero Porque a ti yo me entrego entero Porque saben que te quiero Y que por tus besos yo me muero Música Vamonos Música Son tempestad Música Música No dejes que el mundo se entere Que ya todo se ha muerto entre los dos Que no sepan que ya no me quieres Que sigan creyendo en nuestro amor No dejes que la lengua impía Se divierta y disfrute mi dolor No permitas que la gente diga Que fue falso nuestro gran amor Si me ves triste alégrame Si alguien nos mira abrázame Como si en realidad Tú me quisieras Tú me quisieras Y si los niños me ven llorando un día Disimula 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 Diles que estoy llorando solo de alegría Disimula 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 Y no estés triste No demuestres cobardía Disimula 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 El nombre que hace temblar a la competencia De brother Si me ves triste alégrame Si alguien nos mira abrázame Como si en realidad Tú me quisieras Tú me quisieras Y si hablas de amor mencióname Si ves que dudan bésame Como si en realidad Tú me quisieras Y si los niños me ven llorando un día Disimula 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 Y no estés triste No demuestres cobardía Disimula Disimula Deja que piensen que me quieres todavía Disimula Disimula Amor Fiber Y otra vez Son de fiesta Son de fiesta Que yo tuve que decir que de todos mis amores Tú fuiste la primera También tuve que decir que de todas mis mujeres Tú fuiste la embustera Tú fuiste traicionera Tú fuiste traicionera Embustera Traicionera Ya no te quiero traicionera Tú fuiste muy embustera, tú ves Embustera, traicionera Embustera de amor, embustera de amor Tú fuiste muy traicionera de amor Embustera, traicionera Cumbia Algunos nos quieren dar, pero no ando bien Porque somos la nueva revolución Que marca un nuevo estilo de música DJ Frank Que te quise no lo niego De eso nunca me arrepiento Que tú fuiste la primera Más con otro me engañaste Y de mí tú te burlaste Yo te dije traicionera Tú fuiste se embustera Tú fuiste traicionera Tú fuiste se embustera Embustera, traicionera Traicionera, traicionera Fuiste mala, fuiste mala No te quiero traicionera Embustera, traicionera Y otra vez, ¿dónde te están? Y otra vez, ¿dónde te están? Que no eras decente me decían Todos los que ya te conocían Mucho me lo repetían Pero yo no les creí Que eras muy coqueta todo el día Y eras como una falsa moneda Que ninguno se la queda Y de mano en mano va Con esos pecados yo me enamoré Y en mi desencanto mucho te lloré Porque tu maldad no cambiará Llegará el día en que la pagarás Mujer trepadora Señora impostora De burlar de los hombres Seré mala hembra muy calculadora Mujer trepadora Señora impostora De burlar de los hombres Seré mala hembra muy calculadora Un castigo llegará Un castigo llegará DJ Frank Castigando duro a la competencia Víctor Gutiérrez Así es Que tenías la cabeza vacía Que tu mundo era de fantasía Con mentira y picardía Sin pensar en los demás Que eras muy coqueta todo el día Y eras como una falsa moneda Que ninguno se la queda Y de mano en mano va Con esos pecados yo me enamoré Y en mi desencanto mucho te lloré Porque tu maldad no cambiará Llegará alguien que la pagarás Mujer trepadora Señora impostora De burlar de los hombres Seré mala hembra muy calculadora Mujer trepadora Señora impostora De burlar de los hombres Seré mala hembra muy calculadora Tu castigo llegará Y otra vez Son 10 fiestas Mujer trepadora Mujer trepadora Señora impostora De burlar de los hombres Seré mala hembra muy calculadora Mujer trepadora Señora impostora De burlar de los hombres Seré mala hembra muy calculadora Tu castigo llegará Y sabes que ¡Ábrete! ¡Ábrete! Son 10 fiestas Música Tanta caleña Tan linda que hay Y yo no sé A quién mirar Tanta boquita Para besar Y yo no sé A quién amar Las caleñas Con su caminar Me hacen delirar Son rosas De un jardín De amor Que alguien plantó Las caleñas Con su caminar Me hacen delirar Son rosas De un jardín De amor Que alguien plantó Cumbia Willy González De gozadera No seas ordinario Y escucha lo bueno Con DJ Durán Música Tanta caleña Tan linda que hay Y yo no sé A quién mirar Tanta boquita Para besar Y yo no sé A quién amar Las caleñas Con su caminar Me hacen delirar Son rosas De un jardín De amor Que alguien plantó Las caleñas Con su caminar Me hacen delirar Son rosas De un jardín De amor Que alguien plantó Las caleñas Con su caminar Con su caminar Me hacen delirar Son rosas De un jardín De amor Que alguien plantó Y otra vez Son de fiesta Son de fiesta Son de fiesta Llorar Llorar de amor Cobardía es Quererte más Locura es Nunca el amor Paga como es Por eso lloro Como un niño Junto al recuerdo De un cariño Que es mi vida Lagrimones Sé que siento Ilusiones Mi alma respira Por la herida Viendo a mis lindas Tres Marías Cuando se busca Y no se halla El amante Huye De su amada Llorar cobarde Para que otro ría Es el capricho De este mundo Pero no importa Ser cobarde La risa y el llanto En la vida Es el consuelo Para todo hombre A unos muertos En sus tumbas Exhalarían Un quemido Viendo a mis lindas Tres Marías Cuando se busca Y no se halla El amante Huye De su amada Llorar cobarde Para que otro ría Es el capricho De este mundo Pero no importa Ser cobarde La risa y el llanto En la vida Es el consuelo Para todo hombre A unos muertos En sus tumbas Exhalarían Un quemido Viendo a mis lindas Tres Marías Y otra vez Son de fiesta Que me las devuelvan A mis tres Marías Son de fiesta Sentí una pena Porque te fuiste Ese día que me dijiste Que jamás tú me quisiste Y aquí me quedé triste Lloró mi corazón De pena y de dolor Yo no sé la razón De no encontrar su amor Lloró mi corazón De pena y de dolor Yo no sé la razón De no encontrar su amor Largos caminos yo recorrí Pensando encontrarla allí Hubo tristeza dentro de mí Cuando yo la vi partir DJ Frank 100% Orinal Sentí una pena Porque te fuiste Ese día que me dijiste Que jamás tú me quisiste Y aquí me quedé triste Lloró mi corazón A la vez Y aquí me quedé triste ¡Bondido! Y otra vez, ¿dónde empieza? Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar su amor Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar su amor Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar su amor Lloró mi corazón de pena y de dolor Yo no sé la razón de no encontrar su amor Son de fiesta Mala, apártate de mí Ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir Pronto tendrás tu castigo Mala, apártate de mí Ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir Pronto tendrás tu castigo Y cuando llegue la noche Solo tú estarás Y cuando llegue la noche Solo tú estarás Mis sentimientos por ti Ya no existirán Mis sentimientos por ti Ya no existirán Mala, apártate de mí Ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir Pronto tendrás tu castigo Hugo Molinares ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! Mala, apártate de mí Mala, apártate de mí Ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir Pronto tendrás tu castigo Mala, apártate de mí Ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir Pronto tendrás tu castigo Y cuando llegue la noche Y cuando llegue la noche Solo tú estarás Y cuando llegue la noche Solo tú estarás Mis sentimientos por ti Ya no existirán Mis sentimientos por ti Ya no existirán Mala, apártate de mí Ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir Pronto tendrás tu castigo Mala, mala Prisca y mala Mala, mala Con mi amor Mala, mala Prisca y mala Mala, mala Con mi amor Yo te ves Son de fiesta Son de fiesta Son de fiesta Son de fiesta Eres bien bonita Pero mentirosa Encargas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras mentirosas Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras mentirosas Desde Caracas Dices te quiero Te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres bien bonita Pero mentirosa Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras mentirosas Eres bien bonita Pero mentirosa Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras mentirosas Dices te quiero Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Y otra vez ¿Dónde te estás? Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras mentirosas Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras mentirosas Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón No tienes, tú no tienes, tú no tienes, tú no tienes corazón Música 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 ¿Dónde piensan? Quiero regalarte un anillito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano recordando nuestro amor Quiero regalarte un anillito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano recordando nuestro amor Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción ¡Ay, me atencia! ¡Va a gozar! Al estilo de DJ Friend Quiero la ternura de tus lindos ojos llenos de felicidad No lo pierdas nunca este regalito que lo hice con amor Quiero la ternura de tus lindos ojos llenos de felicidad No lo pierdas nunca este regalito que lo hice con amor Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Y otra vez, ¿dónde te están? Son de fiesta Quiero ponerme a beber, un cigarrillo a fumar A la mujer que mató, mis sentimientos iré a buscar Tú no debiste juzgar, mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor, te juro pronto vas a pagar No estoy triste, tú es mi viento Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flora hermosa que algún día se marchitará No estoy triste, tú es mi viento Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flora hermosa que algún día se marchitará Quiero ponerme a beber, un cigarrillo a fumar A la mujer que mató, mis sentimientos iré a buscar Tú no debiste juzgar, mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor, lo que has hecho con mi amor Lo que has hecho con mi amor, te juro pronto vas a pagar No estoy triste, tú es mi viento Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa que algún día se marchitará Y otra vez son de fiesta No estoy triste, tú es mi viento No estoy triste, no es mi viento Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Flor hermosa que algún día se marchitará Esta canción que canto, amigos, es una más de dolor Si es que me ven llorando, amigos, discúlpenme por favor Son de fiesta A partir de este momento sentirás el poder de The Brother Algo más que un display Traigo en el alma pena y llanto que no puedo contener Y es que la quiero tanto y tanto Pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también Y arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema en mi piel Que no quede nada Que no quede huella, que no, que no Que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no, que no Que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti Ni de los besos que te di Para convencerme que yo ya te perdí Traigo en el alma pena y llanto que no puedo contener Y es que la quiero tanto y tanto Pero me tocó perder Pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarla también Y arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema en mi piel Que no quede nada Que no quede huella, que no, que no, que no Que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no, que no Que no quede huella, que no, que no Porque estoy seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no quede huella Que no quede huella de ti Ni de los besos que te di Para convencerme que yo ya te perdí Y que no quede huella, que no, que no Que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no, que no, que no Que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti Ni de los besos que te di Para convencerme que yo ya te perdí Y otra vez ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sin rumbo y en la oscuridad Buscando un final Pasaba mi vida El frío y la tempestad Mi abrigo fatal Para mis heridas Mi canto era la tristeza Mi llanto, mi diaria sorpresa Pero de pronto apareciste Y mis noches tristes Se fueron de mi vida Cambiaste mi rumbo incierto Cuando había muerto Cuando había muerto Mi ilusión escondida Un cielo azul Hoy miro al abrir mis ojos Ya nunca más En mi alma hay un soñoso Tú diste alegría a mi vida Y mis días tristes Ahora son dichosos Te diste el calor que anhelaba Cuanto te esperaba Y por eso te amo Hola amigos Les habla el 8456 WPM Valdezaro Martín Y tengo el orgullo de presentarles a The Brover Team Play Mi amiga era la soledad Rodando al abismo Pasaba mi vida El frío y la tempestad Mi abrigo fatal Para mis heridas Mi canto era la tristeza Mi llanto Mi diaria sorpresa Pero de pronto apareciste Y mis noches tristes Se fueron de mi vida Cambiaste mi rumbo incierto Cuando había muerto Mi ilusión escondida Un cielo azul Hoy miro al abrir mis ojos Ya nunca más En mi alma hay un soñoso Tú diste alegría Mi vida Y mis días tristes Ahora son dichosos Te diste el calor que anhelaba Cuanto te esperaba Y por eso te amo Y otra vez Y otra vez Son de fiesta Y otra vez Hugo Tega Así es Un cielo azul Un cielo azul Hoy miro al abrir mis ojos Ya nunca más En mi alma hay un soñoso Tú diste alegría mi vida Y mis días tristes Ahora son dichosos Me diste el calor que anhelaba Cuanto te esperaba Y por eso te amo Son de fiesta Te atreves a mentir Te atreves a engañar Te atreves a jugar con mi vida Por ese proceder Tú vas a padecer Que lástima me das atrevida Música No me sigas más Atrevida No me sigas más Deja de jugar con mi vida Deja de jugar No me sigas más No me sigas más Atrevida No me sigas más Deja de jugar con mi vida Deja de jugar Deja de jugar Música Te atreves a mentir Te atreves a engañar Te atreves a jugar con mi vida Por ese proceder Tú vas a padecer Que lástima me das atrevida Música Música No me sigas más Atrevida No me sigas más Deja de jugar con mi vida Deja de jugar No me sigas más No me sigas más Atrevida No me sigas más Deja de jugar con mi vida Deja de jugar Música 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 No me sigas más No me sigas más Atrevida No me sigas más Deja de jugar con mi vida Deja de jugar No me sigas más 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 Deja de jugar con mi vida Deja de jugar Música Música Y otra vez Son desgastas Son desgastas Música Son desgastas Música En un intento desesperado por retenerte Grité tu nombre Mortí la almohada Desde mi muerte Y en el silencio de mi aposento Oí tu voz Y tuve que llorar Amargas lágrimas Lloré mucho Lloré de corazón Y tuve que beber Mi amargo llanto Era de sentimiento Y soledad Te fuiste sin mi adiós Una mañana Y solo me conformo con llorar Y solo me conformo con llorar Que mal pude yo hacerte vida mía Porque esta soledad Y este abandono Tu sabes que te quiero todavía Que verte es mi ansiedad Porque te adoro Y solo me conformo con llorar Y solo me conformo con llorar Música Al control de los tenos DJ Frank Lloré mucho Lloré de corazón Y tuve que beber Y tuve que beber Y tuve que beber mi amargo llanto Era de sentimiento y soledad Te fuiste sin adiós una mañana Y solo me conformo con llorar 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 Que mal pude yo hacerte vida mía Porque esta soledad Y este abandono Tú sabes que te quiero Tú sabes que te quiero todavía Que verte es mi ansiedad Porque te adoro Y solo me conformo con llorar Y solo me conformo con llorar Dímelo Dímelo Ambasita Y otra vez Son de fiesta Música 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 Tú no hagas caso Ni los escuches Toda esa gente solo envidia nuestro amor Son venenosas Como culebras Y lo que quieren es que me dejes de amar Dicen que tengo muchos amores Que solo vivo para rumbear y enamorar Y es cierto Yo bebo, yo bailo, la vida me gozo Pero te quiero como nadie te amara Música No soy monedita de honor Que a todos pueda gustar Que a todos pueda gustar Yo mi vida la vivo alegremente Muy amorosamente Le guste a quien le guste y a quien no Pues me da igual Pues me da igual Pues me da igual Música Ay mi vida Música Música Son venenosas Son venenosas Como culebras Y lo que quieren es que me dejes de amar Dicen que tengo muchos amores Que solo vivo para rumbear y enamorar Música Es cierto Es cierto Yo bebo, yo bailo La vida me gozo Pero te quiero como nadie te amara Música No soy monedita de honor Música Que a todos pueda gustar Música Yo mi vida la vivo alegremente Muy amorosamente Le guste a quien le guste y a quien no Pues me da igual Música Borra el pasado Tu presente es The brother Isle Son de fiesta Música No soy monedita de honor Que a todos pueda gustar Música Yo mi vida la vivo alegremente Muy amorosamente Le guste a quien le guste y a quien no Pues me da igual Música Y otra vez Son de fiesta Bazar Son de fiesta Música Al calor de la cumbia Me miraron tus ojos Tu figura danzaba A la orilla del mar Y entre caña y esperma Yo impaciente esperaba El momento sublime De poderte besar Música Y otra vez Son de fiesta Música Yo veía el tiempo pasar Pero nunca viniste a mi Cumbia cumbia orilla del mar Que por ella te conocí Yo veía el tiempo pasar Yo veía el tiempo pasar Pero nunca viniste a mi Cumbia cumbia orilla del mar Que por ella te conocí Baila mi cumbia Frank Haciendo temblar los tenos Baila mi cumbia Música Al final de la cumbia Te busqué inútilmente Muy de pronto te fuiste Y no sé dónde estás Y entre todas las cumbias Yo te busco insistente Porque voy a encontrarte Y de mi no te irás Música Yo veía el tiempo pasar Pero nunca viniste a mi Cumbia cumbia orilla del mar Que por ella te conocí Yo veía el tiempo pasar Pero nunca viniste a mi Cumbia cumbia orilla del mar Que por ella te conocí Yo veía el tiempo pasar Pero nunca viniste a mi Cumbia cumbia orilla del mar Que por ella te conocí Que por ella te conocí Yo veía el tiempo pasar Pero nunca viniste a mi Cumbia cumbia orilla del mar Que por ella te conocí Así es Así es Música 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 Música